No son víctimas, son personas como tú. Ese es el mensaje de Maxi Café, local inclusivo de la ciudad de León. Este café abrió en la colonia Andrade hace dos semanas. Miguel, Renata y Emanuel, diagnosticados con discapacidades intelectuales y motrices, trabajan como meseros gracias al apoyo de Maxi Mice, un centro de educación especial enfocado a la inclusión de sus alumnos. Valeria Olascuaga, fundadora y directora de la institución, planteó la propuesta de Maxi Café a los padres de los chicos. Ellos estaban muy felices, se involucraron muchísimo en la construcción de este espacio. Bueno, en la ambientación más bien nos ayudaron a decorar, hicieron cuadros ellos mismos para poner en las paredes. Maxi Café cuenta con 15 trabajadores que presentan autismo, síndrome de Down y otras discapacidades sobre las que se informa a los comensales. Cada uno es 100% diferente, pero sí, ya me entienden, pero yo los entiendo también a ellos. Y justo por eso hicimos unas hojas de presentación que los meseros les entregan a los clientes para que aprendan de su diagnóstico, cómo tratarlos y cómo dirigirse hacia ellos. La idea ha sido recibida con entusiasmo por los clientes. Son súper empáticas, súper pacientes, les encanta platicar con ellos, incluso clientes los invitan a sentarse a sus mesas para conocerlos un poquito más. Valeria explica que cuentan con estrategias para facilitar el servicio. Todas nuestras mesas tienen unas pelotas de colores con sus lumones también del mismo color para que ellos no se revuelvan en qué mesa les toca atender. Emanuel tiene 19 años y es uno de los trabajadores de Maxi Café. Me diagnosticaron con hidrocefalia y una pequeña lesión cerebral. La hidrocefalia es cuando el cerebro, o más bien el cráneo, se expande por exceso de líquido. Entonces, lo que ocasiona que genera presión. Emanuel compartió con correo su experiencia. Tengo bastantes compañeros con quien platicar y pasando un buen rato con ellos. Además, me gusta atender a los clientes. Aparte, un buen servicio siempre debe ser correcto. Además de su empleo, tiene otras ambiciones. Más adelante me gustaría ser sonidero. ¿Pero así sonidero como de cumbias? Sí. ¿Y si bailas? Claro. El mensaje de Emanuel va dirigido a personas que como él han enfrentado discriminación debido a sus diferencias. Que no se rindan nunca, que tienen potencial que desarrollar. El mensaje de Valeria va dirigido a las empresas que buscan ser inclusivas. Justamente las personas que los están contratando en empresas no saben cómo trabajar con ellos. Y también pues yo estoy abierta porque yo he capacitado a varias empresas para ir a hacer adecuaciones para que los tengan bien involucrados ahí. Y no solo sea como... Somos inclusivos por el nombre, pero no realmente en el interior. Maxi Café, una experiencia diferente. Los espera en la calle Albania, 702, en la colonia Andrade. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!